El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta, senador de la Nación, Blas Lanzoni, se reunió con el relator titular de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura de Guatemala, Carlos Alberto Solorzano Rivera. Esta reunión nos permite a nosotros, primero, hablar del parlamentarismo, de las prácticas de la dinámica del Congreso. ¿Por qué? Dentro de lo que abordamos hoy justamente está que en Guatemala la única comisión constitucional es la Comisión de Derechos Humanos y tiene un representante de todos los partidos políticos. También abordamos el tema de cómo nosotros tratamos a los adultos que están privados de libertad y a los menores en conflicto. El Mecánimo Nacional de Prevención de la Tortura de Guatemala, encabezado por su propio presidente, hace una visita oficial al país para compartir experiencias y buenas prácticas con su par de Paraguay. Y en ese recorrido que están haciendo han solicitado un encuentro con la Comisión de Derechos Humanos del Senado, la cual hoy yo los recibí, los escuché y de alguna manera también han compartido con nosotros su experiencia, la cual nos han demostrado que estuvieron, están muy avanzados en todo lo que tenga que ver en el tema del mecanismo. Quedamos con una agenda abierta.